Soy nacido allá en Ile Y mi escuela son las calles donde yo nací y me crié Al lado de mis hermanos, de mi familia también Le doy gracias a mi madre Y a mi padre Adán también A mí me gusta Forerjaré Cigarritos de la buena no se los voy a negar Con heladas que he tenido bien guardaditas por ahí Con mi primo Manuelito Siempre me verán a dar